Nuevamente, para ti, mujer Recuerda mis besos, también mis caricias Felices que fuimos, como nos amamos Parará el amor, que tú me juraste Promesa y promesa, que no volverás Parará el amor, que tú me juraste Promesa y promesa, que no volverás Recuerda mis besos, también mis caricias Felices que fuimos, como nos amamos Parará el amor, que tú me juraste Promesa y promesa, que nunca será Parará el amor, que tú me juraste Promesa y promesa, que nunca será Que bello recuerdo, juro que pasamos Pensé que fuimos, como nos amamos Que bello recuerdo, juro que pasamos Pensé que fuimos, como nos amamos Que bello recuerdo, juro que pasamos Pensé que fuimos, como nos amamos Que bello recuerdo, juro que pasamos